Que nuestro vehículo de renting esté parado no exime de la obligación del pago de las cuotas de renting, aunque es cierto que la bajada de ingresos de muchas familias ha hecho que diversas empresas del sector ofrezcan soluciones a sus clientes para hacer frente a esta situación crítica. Algunas de las acciones que se están aplicando es la moratoria de pago de los recibos durante los meses de abril, mayo y junio. También la ampliación de forma totalmente gratuita de los contratos, manteniendo todos los servicios, cuota y kilómetros contratados. Además de la prórroga, otras ayudas pasan por efectuar determinados descuentos en los pagos o facilitar las devoluciones temporales sin penalización. La Asociación de Automovilistas Europeos Asociados recomienda que todos aquellos ciudadanos o empresas que tengan contratado un renting, revisen el acuerdo firmado con su compañía para ver si cabe la posibilidad de la suspensión o la resolución contractual. En caso contrario, la asociación insta a ponerse en contacto con la empresa de renting para que adapte la cuota durante el estado de alarma, ya sea aplazando el pago, reduciendo la cuota de alquiler, mediante abonos o aplicando una suspensión temporal del plazo. En el caso de que la compañía no ofrezca ninguna solución y se agote la vía amistosa, la Asociación de Automovilistas Europeos aconseja comunicar la imposibilidad material de utilizar el vehículo poniéndolo a su disposición para que procedan a su retirada y recurrir a la jurisprudencia alegando qué argumentos nos llevan a reclamar lo que es justo. Para ello, se debe acudir a lo que en términos jurídicos se denomina la cláusula Rebus Sic Stantibus. Esta figura permite que si las circunstancias que sirvieron de base al contrato cambiaron de forma extraordinaria e imprevisible durante su ejecución, el contratante podrá pedir su resolución.